Vamos a ver Caída libre Ahora lo que tenemos es El suelo, que hemos dicho que la altura siempre es 0 Y vamos a sortar, yo que se Una maceta desde una altura de 30 metros ¿Vale? Entonces eso va a ser la I inicial La altura inicial ¿Vale? Sabemos que la aceleración de la gravedad es menos 9,8 Siempre vamos a considerar Para arriba positivo Para abajo negativo ¿Vale? Entonces la aceleración como tira para abajo es negativa Ahora, si yo uso la fórmula Velocidad final igual a velocidad inicial Más la aceleración por el tiempo La velocidad inicial es 0 Yo la suelto ¿Vale? La dejo caer Y la altura final Es la altura inicial Más la velocidad inicial por el tiempo Más un medio de la aceleración Por el tiempo al cuadrado Y lo que me piden es Instante Y velocidad Cuando llega al suelo ¿Vale? Entonces Esa es la condición Cuando llega al suelo ¿Cuál es la condición? Que la altura Es 0 Entonces yo puedo usar esta fórmula Altura final 0 Igual a la altura inicial 30 Más la velocidad inicial Que es 0 Por el tiempo Más un medio de la aceleración Que es menos 9,8 Por el tiempo al cuadrado ¿Vale? Quitando cosas Para que la ecuación quede bonita Me queda 30 Menos 4,9 T cuadrado ¿Vale? De esto me quedaría Menos 30 Igual a Menos 4,9 T cuadrado Menos 30 30 partido Menos 4,9 Igual a T cuadrado Y 30 Partido 4,9 Es 6,12 La raíz cuadrada De 6,12 Es 2,47 O sea que solo tarda 2,47 segundos En caer ¿Vale? Las películas Que dan 3 huertos En el aire Eso es imposible No se puede Ahora ¿Con qué velocidad Llega al suelo? Pues uso esta fórmula La velocidad final Igual a la velocidad inicial Que es 0 Porque lo suelto Más la aceleración Menos 9,8 Por el tiempo ¿No influye el peso? No El peso no influye ¿Vale a la misma velocidad Una vez De que una Sí Digo Que no te lo creas Es así Menos 24,25 metros Por segundo ¿Por qué es negativa? Porque está cayendo La velocidad Cuando llega al suelo Es negativa Mismo considera Que todo lo que va Para abajo Es negativo ¿Vale? Entonces para mañana Tienes dos modelos De ejercicio Y lo único que tienes que cambiar Es la velocidad De uno Y la altura Del otro Vas cambiando la velocidad Y vas viendo Como el tiempo Es mayor Si la velocidad Es mayor Y la altura Es mayor Si la velocidad Es mayor Y de este Si la altura Es mayor Por el tiempo Va a ser mayor Y la velocidad Con la que llega Es mayor Y la velocidad Y la velocidad